¡Vamos! 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 ¡Sola! ¡Es perfecto! ¡Es perfecto! ¡Estoy calci Driver! Que vayas si quieres. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos a ver si vamos a ver. Vamos a ver si vamos a ver. 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 Ahora, tengo la olla. Ahora lo mismo, por favor. Y ahora lo tenía yo tres. Ahora reticuera frío, Mami. Prepara a pérdida, prepara a pérdida, Mami. ¡Papá! 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 ¡Bien, Jesús! ¡Suscríbete al canal! ¡Rápido, que corren! ¡Corre, que mirá! Aquí no hay nada más que hacer, pero me lo puedo quitar, ¿no? Pues sí, se ha ido, que ha pasado lo que quieras. ¿Cómo estás? ¡Oye! 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 ¡No me libre! ¡Oye! ¡No se lo tengo aquí! ¡Oye! ¡Oye! ¡Y ahí! ¡Oye! ¡Oye! ¡Vamos, Rodri, vamos, venga! ¡Venga! ¡Venga, no es que cuarenta! Ya estamos viviendo igual a la cuarta y como la cuarta. Las 8, vaya. ¡Fuera, suena! ¡Banda! ¡Yo no sé para qué cuarta ellos es! ¡¡Vale! ¡Bien, vela! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, va! ¡Aquí ya ve, Robertillo, oye! ¡Sí, amor! ¡Ven, pincan, pincan! ¡Qué ocurre! ¡Qué pulsa que da la casa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh, eh! ¡Eh, justicia, cambia! ¡Cambia! ¡Colombra! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ven, ven! ¡Viva Colombo! ¡Sí! ¡V ¡Ven! ¡Aquí ya ha venido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jejeje, esto es lindo! ¡Gracias! 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 ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Déjole! ¡Qué guante, carlín! ¡Ah! I must have dressed as saying, too! Oh! Just do it! So... Gracias. 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.